La politromía y con un beso se despierta el sol El sol vendía como un diamante, casi me ciega su reflector El timbrativo de derramante, de luz de baño de vacador Son exclusivos, son importantes, ahora les diga besa la flor Y de la gente compasinante, en su jardina como el amor Es un niño el universo, de un niño el vaso infinito Y si hay algo explicito, con que me gusta donar El lumen que fue enviagado, y en el centro por inverno Fueron, brotando los besos dinamio, en su jardina como el amor Es un niño el universo, de un niño el vaso infinito Y si hay algo explicito, con que me gusta donar El lumen que fue enviagado, y en el centro por inverno Fueron, brotando los besos dinamio, al ser madrigal Fueron, brotando los besos dinamio, en su jardina como el amor Fueron, brotando los besos dinamio, en su jardina como el amor Fueron, brotando los besos dinamio, en su jardina como el amor Algo en sus notas que me quedudo, un atractivo muy especial Ella es cogencia y el sudo, que el alma envía a ella se endoñar Eres día debo acollarte a lugo, que nunca deja de despeguiar El soltivello y palito en brudo, que verla siempre verá ensañar Escudrilla el universo Viene el vasco infinito Y se hallaran los escritos Con un genio de un sabordal Que el uve y me pierde acá Y en el centro polipelto Fueron brotando los destinos Y nació el de Madrigal Escudrilla el universo Viene el vasco infinito Y se hallaran los escritos Con un genio de un sabordal Que el uve y me pierde acá Y en el centro polipelto Fueron brotando los destinos Y nació el de Madrigal